Buenas noches, nos encontramos con el señor Enzo Machiavelo, actor y cantor de Guayaquileno. Bueno, ¿qué nos puedes decir de lo que es la actuación en lo que es el ámbito ecuatoriano? ¿Hay apoyo o no hay apoyo? Me parece que si hay suficiente apoyo de la parte del Estado y de la parte cultural, y de la parte moral y del sector privado también hemos tenido como que bastante apoyo, ya sea como que para rodar así una película o algo, si han oficiado bastante, han demostrado como su soporte y más que todo solidaridad, ¿no? Como que porque, este, de repente como que tú sabes que no es tan fácil lanzar como que un apoyo a cada PP, así como que, yo qué sé, hacer una película de millones, pero todo el mundo contribuye, y cada, obviamente, cada empresa es como para que tenga igual como que presente esa película, para que muestren, yo qué sé, ¿no? sus anuncios, para que le hagan propaganda y todo. Pero, me parece bien porque, tanto como algunos ganan, los otros también. ¿Y qué opinas acerca de lo que es las películas de Ojos Presupuestos? ¿Ese proyecto que se está lanzando en este momento? A lo que se llama el cine independiente, dices. O sea, está bien, claro, que como que se muevan por los medios que como que cada uno tenga, que hagan lo mejor que puedan, si no es lo mejor que existe, porque de alguna manera u otra todo el mundo tiene que lanzar lo que tiene aquí adentro, ¿no? Y que sea de la manera que sea, es algo que obviamente te va a gustar, y si lo haces con todos los recursos, consiguiendo todo lo que más puedas, yo creo que siempre va a ser algo que va a aportar y va a atribuir a la cultura del Ecuador, tanto como la del mundo, ¿no? También, ¿qué tal tu experiencia de trabajar con Iván Mora Manzana? Iván, chuta. Iván es mi... Todos tenemos varios maestros en la vida, todos tenemos varios maestros. Incluso está tú mismo, eres tu propio maestro. Pero Iván Mora, una, yo creo que fue una persona muy importante para mí, porque creyó en mí cuando hubo un par de inconstancias de mi parte, porque tenía un poco desordenada la vida, porque yo no estaba acostumbrado a las cámaras y eso, sin embargo, me gustaba obviamente más la música, que fue mi primer amor de la vida de por sí, y hasta ahora lo es. Entonces, había esto como que se ponía a veces al revés, o sea, en contra mía, o se ponía a mi favor. Yo no sabía cómo tomarlo. De repente, él fue la persona que como que me hizo creer en lo que yo tenía y yo lo pude sacar. Y ahí, claro, ¿no? Uno le pone como que su salsa, como se dice. Pero él fue una persona, es una persona bien importante para mí, por el haberme instruido dentro, como que haber macheteado el monte para mí, y el camino en ese momento, que de hecho no sabía qué hacer con mi vida, y él me prendió el foco. Respecto al personaje que te puedo destacar en la película de Señor Antonio, ¿qué puedes resaltar del personaje? ¿Cómo te identificas con él? Yo creo que mucho, la verdad, porque Lucas Franco es una persona que... él creía en que él podía hacer muchas cosas, más bien, y centrándolo en desarmar el sistema de por sí, porque no le gustaba la realidad que estaba. Por eso es que luego comienza a tomar píldoras para evadir toda la realidad actual. Y... también tenía su lado anárquico, ¿no? Que cuando se da cuenta que luchar contra el sistema es igual, es una lucha constante, y yo lo apoyo. Pero en el papel de él, ¿no? Se da cuenta que es como que demasiado, y se estrella contra una pared. Y dice, bueno, si no le gané al sistema de este lado, entonces lo voy a hacer por el otro. Entonces él comienza a vivir esta variación de personajes, ¿no? Esta rotación de diferentes caracteres que tiene él, de personalidades múltiples, y que no sabe a dónde, o sea, por dónde irse. Pero al último él descubre que es un proceso trascendental, que tú te vas construyendo de acuerdo a cómo la vida va fluyendo. Y tú lo puedes tratar de cambiar, pero hay dos pasos. Si la vida no te cambia a ti, tú cambias a la vida. En este caso, Luca Franco aprendió a vivir en su modo autónomo, y él hacía las cosas como él quería, y simultáneamente estaba adentro y fuera del sistema cuando mismo él lo pensaba destruir. Y eso es lo que él dice, no quiero destruir el sistema desde adentro. Entonces, yo creo que yo sí me identifico bastante de por sí, porque yo creo que todos tenemos así como que esa parte rebelde nuestra que queremos demostrar en algún momento, ya sea para demostrarte algo a ti mismo, o demostrar el resto que sí se puede, o más bien demostrarnos a todos en conjunto que cada uno puede hacer lo que se propone si actúa de la manera correcta. Y Luca Franco, él actuó de una manera correcta porque él encontró la felicidad no cambiando lo que él pensaba al principio, sino trascendiendo como la persona que es. Correcto. Proyectos del futuro y un mensaje que puedas darnos para que la gente tenga ánimos de si es lo que es tu carrera y también para personas que dicen que los sueños no se pueden lograr. Ah, eso ahí me parece, con todo el respeto, bueno, no sé, las personas, todo el mundo piensa distinto, pero para mí, para mí en realidad me parece una cruel falacia y también una posición súper mediocre, que es lo que hemos tenido bastante tiempo en el Ecuador y es lo que nos ha detenido a hacer bastantes cosas, como opacar nuestros sueños porque todo el mundo dice que no se puede, cuando en verdad el único responsable de los hechos en toda tu vida, esa tabula rasa que uno va llenando, ese currículum vital que tú tienes para el resto de tu vida, es la intención de lo que quieres hacer. Yo, por ejemplo, después de cuando grabé sin otoño, ese año que salí sin otoño, pero como ocho meses antes me llamaron para Quito para filmar otro largometraje, se llama Set, estuvo hecho en Canes, que es como una recopilación, creo que hace, no sé muy bien, creo que es del Estado, no, sí, de hecho es el Consejo de, perdón, es el Ministerio de Cultura, que coge ciertos films que van a ser lanzados próximamente, entonces Set ya participó ahí, estuvo este año, fue el productor, no, fueron los dos productores, fue el director y justamente, si no me equivoco, en enero del 2015, o sea, próximamente, ya sale la película. Correcto, muchísimas gracias por todo. Sí. Un gusto. Igualmente, Pepe, siempre. Gracias, bro. De nada, bro, lo que me qu ire, man. ¿Qué pasó? Detenguen. ¡Dam, dan, 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 dan! ¡Uy! Detenguen. ¡Ah!